Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Enamorado de mujer Certidensias y edipo Al mismo tiempo Redoblar mi ceguera Hasta el orgasmo Andar a tientas Acercarme sin miedo Al vacío roto La amada de ser Una vez quise tener Un cuerpo y hablar Separar para siempre Mis cosas de mis gritos Un cero cruzado Por la muerte Una palabra quise ver si lo que despedazará La palabra A veces intentaba El misterio, la burla Quise ser Dios Quise ser Dios y abatía Y eso habrá sido maravilloso Quise ser el lado negativo de las cosas Un menos uno Un cero cruzado Un cero cruzado Un cero cruzado De país en país En el cero cruzado De hembra En hembra De palabra En hembra En hembra Y así Fustigado Por deseos Conocí el amor Tuve más hijos Tuve más hijos Que sentidos Más palabras Que manos Y me dejaba inundar Por fuertes emociones Porque quería hacer Porque quería hacer La poesía Un cero cruzado Por la muerte Una palabra Quise ver si lo que despedazará La palabra No tenía pretensión Entrar a hacer un gol De media cancha Eso era capturar Como de presentarle Una mujer Más allá De los silencios Y el ardor Un cero cruzado Por la muerte Una palabra Quise ver si lo que despedazará La palabra Sacó, querido Quise ser Querida, quise ser Ay, querida, querida mía Bueno, entonces, ¿el poema o...? ¿Qué? ¿Pro? ¡Pro, vení, vení! ¿Qué fue en Maracalé? ¿Qué fue en Maracalé? ¿No, de Maracalé? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Qué fue en Maracalé? ¿Qué fue en Maracalé? ¿Qué fue en Maracalé? Maracalé ¿El qué? El lebrel... Huido ¿Qué? El lebrel huido De Leopoldo de Luis Un lebrén amarillo me persigue Pero, ¿por qué si estaba en mi camada? Se arrancó de mis últimas traillas Y huyó a los llamazares de la ausencia De donde vuelve aullando cada noche Soy el rastro del ciego perro huido Soy su belfo de espuma Soy su diente que muerde tristes muslos de aire seco Y soy su oreja erguida entre la sombra Detector de un silbido de culebra Tal vez el que persigue sea yo mismo al injuto lebrén Tal vez yo acuda a su cubil de rojos matorrales Por la querencia de su venadero Soñando con que vuelva la manida Leopoldo de Luis ¡Bravo! De igual que guantes grises Grupo cero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene parientes Ni estatuas La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas, despiertos, en acción Soy casi feliz Soy casi feliz Canción desespera Y festejo el verano Y festejo el verano Como a mí se me canta Ponte sobre la mesa En lugar de cobirán Amables sugerencias Para no engordar Y el alcohol es ni una gota Tarde para brindar Y la María Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy casi feliz Soy casi feliz Canción desespera Y festejo el verano Como a mí se me canta Desde que fumó María Ya no padezco de la artritis Ni de largas digestiones Ni de angustias Cuando sueño Soy como un enamorado Que le conversa una flor Y viviendo el diablo Y viviendo el diablo El paso del amor Y viviendo el diablo Y viviendo el diablo Y viviendo el diablo El paso del amor Soy casi feliz Soy casi feliz Canción desespera Y festejo el verano, como a mí se me tanta. Ella no dice nada, pero me mira diciendo, si alguien convoca la presencia del amor. Es el amor y no llorice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Es el amor y no llorice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Soy casi feliz, canción desesperada, que es que volverá a no, como a mí se me canta. Y porque yo estoy contigo, si tú nada me darás, en verdad nada daré, pero aliviaré. Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz. Y el milagro de tu piel es tarea de tu amante. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Hoy somos casi feliz. ¡Bien! Hoy somos casi feliz. ¡Bien! 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 Podrías olvidar todo tu pasado con esa locura. Podrías, si fuera necesario, ser el uno para el otro. Mi pensamiento, tu carne, tu carne, el olvido. Paloma de los tiempos, te estaba esperando. Llevaré tu cuerpo junto al mío hasta el paroxismo de las extravagancias. Habrá piel y lagartos para las ceremonias. Serás, amada, partida en mil pedazos por los dioses de la imaginación. Hablaremos más por la música que por las palabras. Recorreremos el camino del cielo y del infierno y todavía más allá. Más allá de las praderas de la nada, en la cumbre del miedo y los delirios, en la incertidumbre de los volcanes abiertos al espacio de la mutación, donde por fin comeré tu cerebro. Morgía de nervios, sangre de los amantes, dientes desesperados contra la infernal máquina del tiempo. Detengo la comida, mi corazón no puede más. Necesito verte llorar como una niña, que tu llanto nos sumerja nuevamente en el mundo de la misericordia. Detengo los vientos de la sinrazón para escuchar tu llanto, para que tus lágrimas y el tiempo de los océanos se confundan. ¡Oh, algarabía de los amantes! Tus lágrimas fundan sobre mí el último secreto. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Escaló el amigo invisible! ¡Qué bien que escribí al menos de cuando era joven, eh! Sí. Se ha hecho invisible. ¡Sí, escribí al menos! Hay un Héctor Seriel que dice, me fascina esa fraternidad, esa complicidad, hermandad. Es hermandad. Bueno, hermano. ¡Qué fascina! Ah, por cierto, otra frase del amigo invisible dice, atentemos contra lo más puro, pongamos en juego la amistad. Bueno, y esto viene bien por el caso de Francia, que en un cumpleaños le hicieron una broma a una chica, y le tiraron que los n, y la quemaron. Ah, fue en Francia también. También, sí, ahora es común, es normal. Está pasando. Así que tengan cuidado aquí en Madrid. Hay que cuidarse de los bidones. De las anís, de las anís. ¿Se borra la guitarra? Sí. No. Muy bien. Bueno. Bueno, perdón, discúlpeme. Sigan, sigan, sigan. Y puedo pensar que entre nosotros, tal vez en mí mismo, haya un intelectual que se pregunta si no es mejor la locura que la civilización. Y yo le contestaría, creo que sabiamente, que para un intelectual tal vez, pero para un loco no. No nos conozca lo dicho o lo no dicho, sino lo imposible de ser dicho, lo indecidible. Propongo, entonces, un sujeto doblemente encadenado con un agujero de libertad, lo grupal, y la poesía como el instrumento más apropiado para transformar cualquier eslabón de la cadena en un agujero de libertad. Y es la escritura la que propone un sendero oscuro y nuevo, una luz que pide más luz, unas tinieblas que nos dejan atientas en tanto no se trata de lo concluido o lo por concluir, sino lo inconcluso, por excelencia, lo que sólo existe en acto, más allá del principio o del fin, pues el sujeto de la creación se trata de un sujeto suspendido en otra temporalidad, una temporalidad que se funda en lo real imposible. Todo pensamiento, todo proceso creativo comienza en el vacío. Por eso que el coordinador de un taller de poesía deberá especializarse como generador del vacío. Después, la poesía misma le pondrá cornizas a ese vacío, siendo el coordinador el que deba saber arreglárselas con la angustia, ya que su lugar deberá ser el de ese vacío y lo grupal sería el lugar del anclaje de cada elemento del grupo en el proceso de creación. Inclusive, un poema que se llama Arte Poética. ¡Mierda! Poesía, lo sé, mientras te escribo, dejo de vivir. Entrego mansamente y discusiones, mis pobres pecados proletarios, mis vicios burgueses, y aún, antes de penetrar tu cuerpo, tapiz enamorado, abandono mi forma de vivir, miserias, locuras, hondas, pasiones negras, mi manera de ser. Vacío de mis cosas, abanderado de la nada, transparente de tanta soledad, invisible y abierto, permeable a los misterios de su voz, intento, rasgos sonoros sobre la piel del mundo, la piel de la muerte, la piel de todas las cosas. Poesía, sobre tu piel, rasgos sonoros, esquirlas apasionadas, imborrables astillas de mi nombre. ¡Bravo! ¡Qué parte de la mantelina! ¡Bravo! Muy bien. El del libro Freud y Lacan, Hablados 2, que está dedicado a psicoanálisis, pero sobre todo a la grupalidad, a los grupos y la transmisión. 2 de enero de 2015. ¿Pero qué hace, señorita, que tanto me agrada? Lo amo, señor, lo amo, eso es todo. Yo no la conozco, ¿cómo es que me ama? Usted no me conoce, pero yo sí lo conozco a usted, y bien que lo conozco. No diga tonterías, ¿de dónde me conoce? ¿Acaso es de la policía? Nada de eso. En internet, en sus páginas, usted lo dice todo. Y yo, con mucha paciencia, fui copiando todo lo que usted dijo. Y yo copié tanto que llegué a reemplazarlo en alguna ocasión. ¿Alguna vez estuvo con mi mujer? No, con su mujer nunca hice el amor. ¿Y por qué se veían dos veces por semana? Con su mujer lo que hacemos juntos son negocios, solo eso, negocios. ¿Y quién pone el dinero? El dinero lo pongo yo. Su mujer, su inteligencia, su sabiduría para la economía, su belleza. Su manera de hablar es muy convincente. Ella es la que se relaciona con el exterior. ¿Y cuánto dinero gana con tanto trabajo? Mucho dinero. Dígame cuánto. Las cifras son tan altas que usted no lo soportaría. ¿Qué? ¿Más de 8.000 euros? Más de 8.000 euros. Usted no tiene ninguna idea de su mujer. De su mujer. Algo la desprecia. Su mujer percibe 80.000 euros por cada mes de trabajo. ¿Qué le parece? Una injusticia. Una injusticia. Además, ella nunca me habló ni me mostró ese dinero. La demandaré por traición. Tiene que poder tranquilizarse. Ella lo ama. Y con el dinero, de cualquier manera, no ocurrirá nada contra usted y sus cosas. Usted dice que ella me ama. Sí, eso digo. Espero que lo tenga en cuenta. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo con el dinero? Bueno, no se ponga así. Que el dinero no era tanto. Y además, usted me ha dicho que ella se ocupaba de mantener la casa, la comida, los estudios de sus cuatro hijos de 7, 9, 11 y 13 años. En varios momentos de su escolaridad. Y eso costaba más dinero. Claro. Nunca se dejó ayudar con eso de los hijos. Y yo no insistí nada. Y ella igual salió airosa a pesar de los obstáculos que yo ponía. En verdad, debería felicitarla. Lo haré. En la primera oportunidad, la felicitaré por su tesón. Por su gana de vivir a pesar de todo. Y por fin consiguió un trabajo a la medida de su conocimiento. Y también a la medida de sus ambiciones. Por ahora no me meteré en sus cosas. Solo la amaré. Y cuando ella me lo pida, la ayudaré. Y si ella no se lo pide nunca, pensaré que otra persona, hombre o mujer, la ayudaron. ¿Y eso que piensa no le da celos? ¿Celos? No. Me libera de una obligación y eso siempre hace bien. ¿De qué obligación? Al final, usted quiere saber, conocer mi vida íntima. Puede ser, pero fue usted el que nombró la palabra obligación por primera vez entre nosotros. Bueno, me hago responsable de las palabras que pronuncio. ¿De cuáles? Liberación, imposible, obligación, bienestar. Los estados han terminado con el bienestar. Ya nadie tiene vida íntima. Somos vigilados día y noche, de manera permanente. La vida íntima no existe. Es bueno saberlo. Hagamos lo que hagamos en cualquier tiempo. En cualquier geografía quedará registrado con todo lujo de detalles. Habrá que observar alguna regla. Del libro Notas, Diálogos, Redes Sociales, Flamenco, Tambo y Poesía de Miguelos Carmenas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por aquí dicen, bravo, muchísimas felicidades, aplausos, bravo, bravo. Hola, Elena, gracias por compartir momentos tan lindos que hice, Joaquín. Sí, 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 lo compartí. Muy bien. Saludos, Joaquín. Saludos. ¿Quién? Joaquín. ¿Qué dice? Que saluda, que está contento de... De compartir. Que hemos compartido esta situación. Es un psicólogo o psicoanalista, me parece. No sé si de Perú o México. Bueno, a ver. El sexo del amor. Muy bien. Un libro de amenaza prologado por Leopoldo de Luis y Juan Jacobo Bajardín. Mamá mami. Mamá mía, qué problema. A ver, vamos a leer un fragmento del capítulo 13. 13. 13. El máster seguía escribiendo su propia novela. Ellen empezó a ver lo raro desde la mañana. El goce que la noche anterior habrían conseguido. Alberto le dijo que a él le parecía raro que ella lo viera raro cuando se habían acostado casi borrachos a las cinco de la mañana. Y Ellen, más que interrumpirlo, continuó su frase. ¿Cómo me garchaste? Fue hermoso verte cabalgar con tanta libertad. Ellen, sin embargo, seguía pensando que una droga los separaba. ¿Que una? Droga. Alberto piensa que ella cree que él se está dando con cocaína y se dice para sí mismo. Ella se equivoca y también acierta. No son drogas de verdad. Son amores los que me separa de ella. Amores como drogas. Amores que te mantienen todo el tiempo despierto como la cocaína. Amores que necesitan, como la cocaína, renovarse cada dos o tres horas para sostener el nivel. El máster se sentía un pájaro volando en libertad. Él tenía sus finas redes transoceánicas, tratando de unir sus amores europeos con sus viejos nuevos amores americanos. Para sobrevivir, no dejaba un solo minuto de tejer. Cientos de personas, seres humanos, sujetos del lenguaje, lo sostenían, a pesar de sus 58 años, joven y vigoroso. 58. Era como un vampiro simbólico que necesitaba para hacer inmortal el goce de sus acompañantes. Cuando ella no gozaba, él agonizaba como los hombres hambrientos. Se mordía a sí mismo y no conseguía despertar. Cuando ella gozaba en él, estaliaba la vida misma. Todos los seres amados volvían a la vida. Cuando ella no gozaba, él apagaba las luces del altilio y ya nadie pensaba en ese pueblo. Cuando ella gozaba, su luz era también calor. Toda belleza crecía alrededor de su goce. «¿Cuál será mi patria?» Se repetía el máster en el avión que lo llevaba de su Buenos Aires querido a su imperio madrileño. «¿Cuál será mi patria? ¿Dónde moriré? ¿Dónde me echaré los últimos diez mil polvos de mi vida?» Al máster, con el asunto de los años, siempre le gustaba regalarse algunos años de vida. Luego se entretenía en mirar la pantalla donde aparecía. Distancia recorrida, seis mil trescientos veintiocho kilómetros. «¡Mierda!» Dijo el máster. «¡Cuánta distancia! ¡Cuánto tiempo se para a estas ciudades! Tan lejos y tan cerca a la vez como cuando hago el amor con dos mujeres. Ahí, como si estuvieran pegadas a mi piel, pero en el mismo momento la libertad que ganan en el acercamiento las aleja de mí. «Debo reconocer», continuó el máster, «estar un poco más joven, es cierto, estoy un poco más joven. Pero nunca en mi vida tuve que mantener a tantas mujeres a mi alrededor, haciéndome todo el día escena de celos. Y no es que no aguante los celos, pero a veces los celos suelen despertar deseos imposibles de ser aceptados. ¿Cuál será mi patria? Dácar, Buenos Aires, Madrid, Monrovia, América del Sur. Y ahí fue cuando me lo dije. Mi patria es el océano Atlántico. ¿Sí? ¿Saben que están descubriendo en la profundidad de los océanos ciudades, no? Sí, impresionante. No la Atlántida, otras. Sí, y debajo de lo que es el Triángulo de las Bermudas y otro triángulo similar, que viene en Asia... Parece que son plataformas de ovnis. Hay debajo edificaciones con lenguaje muchísimo más antiguo del conocido. Y parece ser que tiene que ver con los extraterrestres. Plataformas donde acerizan los extraterrestres. No era el electromagnetismo que atrapaba a los barcos. ¿Qué eran? Eran los extraterrestres que necesitaban comida y viene el barco y está comiendo hierro, los hombres, la comida del barco... ¿Desaparece todo? A ver si seguimos esto. No, no, pero claro. Además son dos triángulos bien definidos en el planeta, ¿no? Como si fueran los límites de un espacio. Ah, del mismo paralelo está. Sí. Está todo perfectamente alineado. ¿Como las pirámides? Sí. Sí, como nosotros. Bueno, nosotros estamos un poco desalineados. Desalineados. No, bien aliñados pero desalineados. No, no sé cuándo existe, ¿no? ¿Tú voy a ver? Bueno, una cancióncita, dale, qué pena, acá pa. ¡Aplausos! 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 Y salas con elegancia, para que puedas sentir, para que puedas sentir, que el mundo entre ellos se va a ver, que el mundo entre ellos se va a ver, para que puedas vivir. Y si no, pero no te quiere decir, porque a mi lado me quedas, porque a mi lado me quedas, un bar de eso de las rosas, un bar de eso de las rosas, y así haremos el amor. ¡Aplausos! 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 ¿Y ahora? ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El conductor del autobús! ¡Aplausos! El conductor del autobús, muy seguro de sí mismo, hablaba del asunto, como un investigador, Si mira sus pocillos, señor, le faltará dinero Y si mira su chaqueta, no encontrará el documento Así que venga y vamos Yo lo consolaré, le contaré algún cuento Lo besaré en la boca y después a la noche Iremos a bailar al mismo salón donde la joven va Y después a la noche iremos a bailar al mismo salón Donde la joven va Su voz o es ella Mi propia madre, aquella que morirá conmigo cuando muera mi cuerpo Padre no está en ningún lugar Es las palabras Rosa profunda del verano Mi madre que el sol no matará Y que tampoco matará su ausencia Lloro por el suceso que trastocará mi razón definitivamente Lloro por la muerte del padre El poeta tiene en su sangre los ocasos Tiene en su sangre el tiempo Alondras explosivas arrancadas del alma No aparecen escenas extraordinarias Veo porque de ver se trata Una milimétrica desviación Un fugaz sin sentido de los tonos Recuerdo en la pequeña pieza de mi infancia Con mis años violentos desesperados Con una rueda gigante todo el día en los ojos y su voz Y todas las novelas acerca de su voz Todo mi amor era para su cuerpo de gacela Y sin embargo Solo recuerdo con alegría Aquellas palabras que me hablaban de un hombre Y tu perfume de violetas Bueno, que nos dé para la agenda esta semana Uy, 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 uy Desesperados Bueno, ya sabéis la programación activa Y elocuente de Grupo Cero Televisión Todos los días programas y novedades Podéis visitar www.grupocero.org Para ver los programas Y el viernes a las 10 de la mañana Taller para padres y madres El síndrome del nido vacío Y cómo gestionarlo ¿Cómo gestionarlo? ¿Qué síndrome? El nido vacío Cuando los hijos se van a dejar ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Por fin! Pero qué... ¿Cómo gestionarlo? La alegría y el desenfreno De 10 a 11 de la mañana En la sede del Grupo Cero Entrada gratuita Con las psicoanalistas Magdalena Salamanca y Virginia Valdominos Y también pueden asistir Gratuitamente a través de la emisión de Facebook O anotarse En la plataforma online de formación Toda la información está en la página web De grupocero.org El sábado a las 12 y media de la mañana Tenemos lectura del libro La dos mil y la noche En vivo y en directo ¿A qué hora de la mañana? A las 12 y 30 de la mañana Yo me pensé que era el campeón de horario A las 9 y 30 de la mañana No, no, no Con el autor Una lectura del libro Y a la tarde tenemos una cita muy importante El regreso a los escenarios Del poeta del tango Miguel Oscar Menaza Con Virginia Valdominos El ángel citano Y el acompañamiento A la guitarra flamenca De Antonio Amaya Flamenco, tango y poesía En el teatro Para el arte del actor Escuela para el arte del actor En calle La Palma Número 18 La entrada es solo 5 euros Van a pasar una tarde maravillosa Es a las... A las 7 y media Todavía horario... Horario adecuado Todos los públicos 7 y media a la tarde En calle La Palma 18 En barrio de Malasaña Así que... Y para los que estén lejos También lo podrán ver Se retransmite online Por supuesto Y ahí una novedad Tenemos el número 5 De la revista Poesía Más poesía Que la idea la pueden consultar En la página web De la escuela Y descargársela en PDF Que en esta oportunidad Tenemos dos grandes poetas argentinas Alfonsina... Alejandra Pizarmi Y Lucía Serrano Así que... Y próximamente En camino Está el número 5 De Realismo Psíquico Bueno... Muy bien Y también... También decir a todo el mundo Que si quieres estar Como una rosa Como estamos nosotros Así de salud Más infelices Pueden llamar al Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo 0 Al teléfono 91 758 19 40 Y serán atendidos por los mejores psicoanalistas Psicoanálisis Grupo 0 Probablemente el psicoanálisis más eficaz Exacto Muy bien Genial Muy bien Y con esto y una canción Pues nos tenemos que ir Sí, bien Bueno, es algo de... Algo de sexo Venga Venga, hablamos de sexo A ver Un, dos, tres El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo El sexo divina Porque el día Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo Humana cosa Que cada tanto aflora Y grita a la tensión de la guerra Y grita enloquecido Y grita enloquecido Que siempre te desborda, que ahora le has de bordar, que ningún amor podrá, con esa piel desatada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porque mía, que todo el mundo quisiera controlar, 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 controlar. Este aparato debe funcionar mal, porque hace 3 horas que no tomo oxígeno y estoy en el 97 de saturación, no puede ser. ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡98! ¡Sígueme no mi país! ¡Hasta la semana que tenemos! ¡Que pasen buena semana! ¡Gracias! 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 Gracias.